hola y bienvenido a la siguiente parte a la siguiente parte a la siguiente parte a la siguiente parte yo espero que sea el ultimo en la campaña de marina marine en el marina se desbloquea una campaña nueva que es su rival no, un capitulo nuevo del marina a donde aca faltaba que se desbloquee un capitulo de marina esto no tiene ningún puto final acabaste de decir que se va a desbloquear un nuevo estoy diciendo posiblemente lo estoy jodiendo y que venga a los juegos esto no tiene ni un puto final bueno te hablan la np la puta madre no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no y el miércoles empezamos a correr sin el 4S te voy a hacer te voy a hacer te estoy de ti hijo de un forastero un forastero un forastero cogerlo no son robado huelco vivo en España pero hablo en inglés son robado no tengo dinero no 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 gracias a ti empezamos a entender la complejidad de vuestra estructura de colmena vuestra jerarquía es adaptativa como vuestra biología una verdadera estructura social donde incluso un vasallo puede escalar hasta hacerse con el poder a lo de poder yo tengo el poder hijo yo tengo el poder hijo joder este bicho me esta revolviendo las tripas soldado he de atender al acabo lo antes posible tengo que encontrar a este hijo de puta esta media hora esperemo que no sea tan larga este me defaque la tolla esta corta no es eh? oh no no la seguridad es lo principal se les devuelven sus pertenencias personales al término de su contrato toda comunicación personal se emitirán ingerido tras su estudio no se permiten dispositivos de almacenamiento de datos nuestros secretos son nuestro bien más preciado vos el perro que esta quarta la seguridad es lo principal se les devuelven sus pertenencias personales al término de su contrato callate coño t そうismo toda comunicación personal se emitirán ingerido tras su estudio no se permiten dispositivos de almacenamiento de datos nuestros secretos son nuestro bien más preciado vos soy perro que harta ¿Son más duros o de dificilidad? Es que la debilidad son las extremidades ¿Ese no es el tren donde vos habías subido? Me cago en tu tren decía Me voy a enseñar que no está sola Puto La tienen bien suave No Yo no me afecto mucho Me lo violó todo Me mataba a cagún y cada vez que moría se ponía encima Me voy a robar un ave ese Mira cómo se movió ese Muere por tres tiros ¿Qué te pasa con tequila, Gil? Vendete con vodka ¿Por ahí? A mí me ha llevado vodka Yo me voy a robar vodka No ¿Quién es el fruto? No 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 a ver, pero ruso, ruso y en chino tambien a ver te cuando tambien? te lo palio ese es chino argentino bueno, entonces... te lo palio yo te amo ese es chino yo te amo en japonés ehh... kimia, que hijo de nubo, kumboko, no por el lado no, no soy puto, te dije no tengo ni la menor idea dime si te dame cosa en la actividad ¿y qué pasa si yo te llevo toma acá? si está ahí, aquí está mi plato vaca vaca ahhh loco, me tiro el mas suicida se ve lo que decimos tan yiiihaa no, es que hicimos venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga 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 El tuyo tambien No se para que subir, si por que no tengo que ir El tiempo es la clave de la rentabilidad Planificar, proyectar y cumplir con los plazos Eficacia No olviden su objetivo, la viabilidad económica de la empresa Nuestro éxito es su... No te telefones, no se va a caer el bicho de mierda nomás Andar parias fuera hija de puta, no me sacime censor Es un chico, es un niño Que culo tiene? El tiempo es la clave de la rentabilidad Planificar, proyectar y cumplir con los plazos Eficacia No olviden su objetivo, la viabilidad económica de la empresa Nuestro éxito Es su riqueza Lo dije a Cyborg, quedo todo grabado Esa! Es un zombie! Es un zombie! Es de meter lo mismo un zombie Tienen unas caras medio esqueleticas Re de zombies No, porque entran en caras humanas Son máscaras Son máscaras Bueno, eso pensé Claro Ese pensé en la misma cosa Está todo grabado Está todo grabado Me insistía No Lucas, son humanos Son humanos La conchita hermana, metí el ojo ahí Mmm Desde cuando? Vamos allá Desde cuando un robot larga sangre? Tú no entiendes Ese, ese, ese O el refrigerante Y son sinteticos Son heladeras Si porque cuando le arrancan una extremidad Le arrancan una extremidad Le arrancan la chispitas Le arrancan la cablecita y las chispitas Y todo eso Viste el octavo patrojerote, no? No Viste el octavo patrojerote? No Si lo vias entenderás como son Es como si fuera un juego de zombie Le disparan aunque ten Tirado eso Un mal fuego No, no, no No, chica no Ahí está la mesa Oh shit! Eso es lo que necesitan Eso para que te den miedo No pueden hacernos nada. Vamos, no perdamos más tiempo. Detectado incremento de movimiento xenomorfiano. Estoy intentando romper el... ¡Ah, te cabe, te cabe! Pobre alguien. Yo también salgo aquí, creo. Sí, pero acá hay uno afuera. Yo también. Este es el lugar donde... Sí, salieron, salieron. ¿Dónde se acabó? Lo dijo salir el pelado, ¿no? Aquí se está. Claro. A pesar de todo el caos, te diré que me esperaba tu vida. La invencibilidad de vuestra especie es vuestro mejor atributo. Un atributo que conseguiré quebrantar antes o después. Ese es mi objetivo. Controlar a vuestra especie. Dominarla. Y dice que este sabía que iba a escapar al laboratorio y que admira su fuerza que tiene. Y que él quería controlar todo. ¿De quién? Los xenomorfos hablan. Pero, 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 ¿qué le iba a poder controlar con facilidad? Te quiere controlar, te controlo, humano, vos, sos un perro, un perro, sos. La pirámide no me controlo. Ándale a la mesa. Sí, sí, te libero de ti, pero a tus hermanas te acabo de la cabeza. Depresa, llevala a cabo al quirófano. Y, por si no te mato yo. Estamos con el suministro de emergencia. Voy a desviar energía desde la estación que tiene Weyland en la pirámide. Y, por si no, no te escuchamos. Este me está hablando por radio. Esperemos que nadie se dé cuenta. Me da mal papel. No, no, no. Estas operaciones son vitales para los animales de la familia. Las normáticas de la compañía consideran que con un mutante cualquier interés. Vamos. Vamos. Lo voy a matar. Lo voy a matar por un... Sabía que era un error. Vamos. No. Señor Weyland. Car. Se lo ruego. Hay que tener mi hijo. Oh, no. Le vio toda la energía. Chau. Cago en la chica. Vale, soldado. Llévala a la cápsula de hibernación. Es su única oportunidad. Vale, soldado. Qué linda queda la pobre. Pero bueno. La hibernación la mantendrá con vida hasta que podamos contar con una unidad médica en condiciones. No podemos hacer nada más por ella. Por ahora. Aguanta, aguanta. No podemos hacer nada más por acá. Ay, que linda la felicidad. Vamos a mano re grande, viste. Lo voy a meter como en un tubo. Lo voy a meter como en un tubo. Lo voy a meter como en un tubo. En un cuerpo. Esto es parásito de mierda. Sí, lo metí como en un tubo criofénico. Lo corringí. Bueno, yo me voy a dormir acá. Ahí también lo vi un linchito. Chau, buena suerte. Buenas noches. No, quiere que reactiven las cosas, creo. No, le habrá salido el linchito todavía. Ahí está. No. Está congelada. Está congelada. Está congelada, estoy. Y se dejó a boder, boluda. Se está poniendo todos. ¡Jajaja! Que rey. Hola soldados. Me alegro de conocerte. Hola. Por favor. No te asustes. Y por favor, no te refieras a mí como persona artificial. Prefiero que me llamen androide. ¡Un androide! Prefiero que me llamen androide. ¿Es un androide? Pero estoy en tu bando. No lo he dicho. No lo he dicho. ¿Qué pasó? ¡Eh! Puede ser, pero Ibi tiene un poquito menos. Acaba que se voy yo para afuera con la sopa para el baño. Acaba que se voy yo para afuera con la sopa para el baño. Acaba que se voy yo para afuera con la sopa para el baño. Sí, sí, sí. Es una memoria de datos. Con un transmisor de emergencia. Su nave de transporte personal vendría al instante. Prepararé la cámara. Tú ve hasta la pirámide y consigue esa memoria de datos. Me rendiré contigo. Dijiste cyborg. Androide. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. Te pillamos. Ya no pillas nada. Te pillamos. Te pillo. Te pillo. Te pincho. Te pincho. Eh, Luca vos te pincho. Pinchenmelo como quieras. Ya nadie. Térmelo al puerto puta. Demandos del itinerario hasta la pirámide a tu visor. A salver el billito. Tengo malas noticias. Se ha producido un fallo eléctrico en las instalaciones. Los xenomorfos se han escapado. Yo mejor me quedo acá. Puto. No, no. No te tiras a mano. Eh, carajo. What? No, no se muere, se va. No, no se muere, se va. No se muere, se va. Tenés que tirarle el espacio. Tenés que tirarle el espacio. Yo sigo, lo hago que te ocurriré si ya me pegué una llamada en la cara Yo creo que moriría, antes de que pruebo Si, si, yo te voy a tirar el espacio Si hubiera peguido una llamada en la cara, estaría esta vez que me tengo la mía bajada ¡Vamos a la isla! ¡Oh no! ¡Me quemo! Ahora si era muerto el hijoputa ¿Por qué te mojó a tu raya? ¿Dónde era? ¡Que se oye a la mierda! Es mi agujero No, pero yo no digo el Cyborg ¡Faide! ¡Droide! No, otra vez, te confundí este ¿A vos te gusta el Cyborg bien calientito? No vale, el Cyborg ¡Tienes! 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 ¿Tienes? 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 Venga Venga El tema es que yo me tengo que ir a la mierda El tema es que vos tenés que ir a la mierda Sacarle eso para poder ver ¡Pero! Si no te quiero No te quiero No te quiero Ahí, ahí El mapito te dijo ¡Sinca! No te quiero ¡Uy! Está resplto de... Sintéticos ¡Si le hecía ahí! ¿Kero? Si lo hacía ahí, ¿te acuerdas? Al principio Si, boludo Esos putos son re duros Ahí juegan así Tratá de cagar un poco de vida No, subí la vida A ver si está en el escape Eso es un tipo peligroso Me acabo bien hacia aquí Y ahí está alguien que se lo cargó No, 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 no No, no, no No, 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 no Es el xenomorfo Es el xenomorfo cuando mata a alguien Es el xenomorfo El xenomorfo El que quiero jugar es Euthanasia ¿Qué? Tengo que jugar euthanasia, está muy bueno Un juego de terror bastante ¿Sabes el que es euthanasia? No El que dais quiere matarte No, tengo 1000 caos Sinceramente, porque está en inglés ¿Ese torre está en contra mío? Me imagino que sí A ver, fíjate Ahí está Ah No Sí No No ¿Qué es eso? No No ¿Qué es eso? Jajaja Andá donde? Andá donde la amiga Le teo lo he dicho Oh, tenia valor al depredador Ah, tenia valor a él Tu cuero? A depredador Mire Pero tambien tenga el alfice depredador Y vive, tenia valor al depredador Pero no le puede caer porque son ácido No le puede caer el ácido si no se muere Pero si puedo tocar el suquelecto Claro Y le deja el dolorcito de caer Pero que te deja más? ¿La suquelecto o la sangre del depredador? Las dos cosas El sangre del depredador no tiene valor Acá hay un steam de curación El que tiene valor es el depredador ¿Soy yo esto o dañado? Si, mirá Mirá como es chile Es el otro lado Eh, tiene costilla Es de sintético Es un androide Es un exoesqueleto Porque tiene una pie sintética ¿Cómo que se va a volver? Y otro viejo cyborg Oraltro ¿Como se hace? ¿Dónde dice que es? Aguante los exiles Entra el parábado Chau vuelen pedazos Chau vuelen pedazos Chau me levanto No puedo meterle lo que matara No puedo meterlo No puedo meterlo No, se están entrando Algo entro Algo entro algo de más No puedo tomar Espero que ese problema se calgarlo Entro una alguien Ahí esta el, ahí donde nací el culiado este Te estoy diciendo que yo naci ahi culiado ¿Pero donde miro salió este boludo? Este había salido adelante ¿Dónde miro estás? ¿Dónde miro estás? Ah, ahí arriba hay un coso Ah, déjame ver la mierda, déjame ver la verga Pasalo Tengo botellines para podermearte No sé qué es peor, ¿los Allen o los Syntheticos? Yo creo que son peores estos Syntheticos Más que ustedes dos No hay un montón más tan adelante como parece A ver Ya, ya se asienta el miedo A ver, acá, ahí tenemos Tiki en todas formas Ah, eras tesorra Déjame, ya te voy a morir Algo, me va a hacer en el ... Ahí va, es que hay palma No, no Subeo? Me afecto a alguien que me mata tu querida Se vivo el alguien Mira como se muestra ahí con el punto Todo el que arriba Ahí está Uy, sigue vivo todavía ¿Ahí estará? No, mejor lo dejo apagado Espera Es para matar a los que enton en movimiento No te puede disparar Oh, Cristian, yo me le he equivocado Ahora si Chau! Que épico! Matar a todos! Por un headshot! Por un blanco! Es un headshot! Es un headshot! Te tirabas en el pecho! Si, no es un headshot! Cómo sabés si dijiste en la cabeza? Porque uno estaba asomando en una caja y se asomó en la cabecita! Pero no todo lo maté con headshot! Y yo jugué en la cabeza y... Una cosa es con eso, otra cosa es con una pistola! Una lanza! Morita hijo de puta! No te pensás que... Un cubano fue este... Si, no es un humano! Cuidado! Si, no es un humano! Claro! Vale como headshot! Vale como headshot! Vale como headshot! Lo atacó con la lanza culiao! Si! Lo atacó con la lanza culiao! Si! Es un headshot con la lanza culiao! Si! Es un headshot con la lanza culiao! Y vea con una pistola o una bala! Con una lanza culiao! Es como... Es como si esto le digas a Brian lo matara! Y dije esto es un headshot! Y bueno! Un headshot! Un disparo a la cabeza! Joder puta! Es un golpe! Ooooo! Joder puta! Cuidado lo que hay que me sacó! El desgraciado! Es un proyectil para la cabeza! Es un proyecto! Es un proyecto! Es un proyecto! No un disparo! Es un golpe! Es un golpe! Pero una lanza no! La lanza como un golpe! Pero a través de esa! No! Un golpe! Un golpe! Un golpe! me lanzo una lanza! Es como disparar! No! Me lanzo una lanza! Descomparar! Sí! No! Sí! Siento que baila como headshot! ¿Te baila como headshot? No! No! Sí! Es un disparo! De puta madre! A mi cara! A la cara! Ay! Mi creese! Mi puna! ¡Que estaba ahí! Exacto! Es un throw! Un portal! Un throw! Un... un género de chau Un gestor, ahí está Bueno, me mandé un gesto Es cierto grosor, a ver, y más con una lanza No, es más fácil No, comparamos una película con una... ¡¿Qué garajo?! Y no ¿Qué garajo?! Y no, y es más difícil la lanza No... A ver, andaba a jugaje una lanza Caballera intentaba desde aquí A la vez, a la vez... ¿Qué onda vos? ¡Gracias! ¡Gracias!